En la parte política de esta noche me acompaña la concejal de Cúcuta, Blanca Cruz González. La hemos invitado para hablar del Consejo de Cúcuta y, desde luego, de los temas políticos de la ciudad. Doctora, me agrada mucho que haya aceptado nuestra invitación. Muy buenas noches, Freddy, y muy buenas noches a toda la gente de la ciudad de Cúcuta. De verdad que también muy agradecida de estar por acá por el Magazine en la Mira. ¿Cómo ha sido el trabajo de la corporación en las recientes sesiones que tuvieron las oportunidades de ustedes de culminar hace poco? En el segundo periodo ordinario de sesiones fue un trabajo supremamente arduo, muy extenso, en cuanto a control político que se le hace a las secretarías de despacho, a los institutos descentralizados y, por supuesto, al estudio en primero y segundo debate de todos los proyectos de acuerdo y de todas las iniciativas de la Administración Municipal. Hubo, entre otras, un control bastante extinso a las secretarías. Si yo le pregunto en este momento si pasaron o no pasaron el examen, ¿usted qué me diría? Para mí, en lo personal, todas no pasaron el examen. Pasaron el examen dos, tres secretarías que lo han hecho de la mejor manera, con gente muy capacitada y muy preparada para ejercer esa función a la Administración Municipal. Pero, en su mayoría, considero que a todos les hace falta aún todavía que darle para que la señora alcaldesa cumpla con ese plan de gobierno que ella estipuló en su campaña. Cuando usted dice que no todos, quiere decir que hay un grupo de secretarios de despacho que, en mi entender, y el de los televidentes, no está cumpliendo una buena tarea. Yo considero que el 100% no la cumplieron en el año inmediatamente anterior. Algunos secretarios de despacho muy superficiales en sus funciones y, desde luego, que para eso está el Consejo de la Ciudad, para hacerle las observaciones qué es lo que hace falta en cada uno de los despachos y nosotros, como control político, es nuestro deber hacerlo. El hecho de que ustedes no estén en una coalición mayoritaria en este momento, es decir, como que desvía la atención, no se les presta como mucha atención a lo que ustedes dicen, a las observaciones que ustedes hacen. Me parece a mí que se descuide un poquito ese tema y solo se le da relevancia a lo que dice la coalición mayoritaria. No, al contrario, Freddy, porque la coalición mayoritaria siempre entraría a felicitar y a decir que todo está supremamente bien y que está perfectamente bien. Al contrario, yo diría que, en este caso, la gente que está en minoría, de verdad que yo no le presto ya mucha atención a eso a mayoría ni a minoría. Yo, con la experiencia que tengo ya en la corporación y con los años que he pasado por ahí, considero que uno debe hacer la oposición reflexiva o la oposición constructiva a la administración municipal para que algunas bases cambien y lo que uno quiere es que toda la administración municipal salga bien porque si la administración sale bien librada, el Consejo de Cúcuta sale también bien librada. ¿Cómo son las relaciones de Blanca Cruz González con algunos integrantes del Consejo de Cúcuta? No, yo tengo una relación, una es la relación de amigos del Consejo, a pesar de que se han sufrido algunos inconvenientes, últimamente por algunos proyectos de acuerdo y por el control político de algunos funcionarios que están en desacuerdo con esas observaciones que nosotros hacemos como oposición reflexiva, pero la relación directamente con los concejales no le veo ningún problema. Bueno, hablemos un poquito de la ciudad de Cúcuta. Han transcurrido ya cerca de 20 meses del gobierno actual. ¿Cómo lo califica usted? ¿Cómo lo analiza como concejal de Cúcuta? Yo no quisiera calificarlo en este momento porque entro a considerar que a la señora alcaldesa le hacen falta dos años más para terminar su periodo. Diría que le hace falta un poco más de empuje para que ese plan de gobierno plasmado en ese plan de desarrollo la ciudad de Cúcuta lo vaya a usufructuar. Eso es lo importante. Y le doy gracias a Dios que por favor le permita a esos secretarios de despacho, a esos directores de institutos descentralizados, queremos ayudar a la señora alcaldesa para que salga adelante en esta administración. Estábamos acostumbrados en la ciudad de Cúcuta a ver el progreso, a ver una proyección diferente a la que vimos en el primer año, pero queremos que ya a partir de este año y medio, dos años, esta administración sea relevante en marcar pautas y en salir adelante con ese plan de desarrollo. Digamos que han pasado ya los dos años. ¿Qué expectativa le gustaría a usted, por ejemplo, que trabajara el gobierno, doctora Blanca? Dice, a partir del año entrante, cuando se cree que en parte los problemas estén superados, cuando se cree que la refinanciación de la deuda sea un hecho. ¿Qué le gustaría trabajar, por ejemplo? A ver, Blanca Cruz le ha dado la oportunidad en muchas iniciativas a la administración municipal, así no está en coalición, de poder votar positivo algunos proyectos de acuerdo que considera esta concejal que sirven de ayuda para la ciudad. Y a eso no me puedo negar, a eso no me puedo negar. Y por eso no es que la oposición todo el tiempo pote negativo. No, eso no es cierto. La oposición, muchos de los proyectos de acuerdo los ha votado positivos. Están así, los proyectos de acuerdo que acabamos de aprobar en los meses de junio y julio fueron votados en su mayoría positivos, porque consideramos que son iniciativas y proyecciones que le sirven a la ciudad de Cúcuta. Y nosotros fuimos elegidos para trabajar por la ciudad, no para hacer oposición donde no debemos hacer oposición. Y tú no podemos hacer oposición. y